El español Rafa Nadal probó la mejoría de su rodilla izquierda sobre pista dura y consiguió vencer en Indian Wells al estadounidense Ryan Harrison por 7-6, 7-3 en el desempate de la primera manga y 6-2, una victoria de la que se mostraba así de satisfecho el tenista español. Tras conquistar la semana pasada el Abierto de México en este Masters Mill, Nadal comenzó el primer set con contundencia y rápidamente, apoyado en una mayor efectividad en el primer servicio que la de Harrison, llegó a disfrutar de una ventaja de 4 juegos a 1. Parecía que se haría con la manga fácilmente, pero su oponente logró remontar y llevar al español hasta el tiebreak, donde Nadal impuso su mayor experiencia cuando ya se cumplía casi una hora de juego. El cuarto juego, ganado por Nadal cuando disfrutaba de una ventaja en el segundo set de 2-1, fue definitivo para su triunfo, que salvó dos bolas de ruptura, una de ellas con un ace en el momento adecuado. El 3-1 despejó las dudas del español, mientras que el estadounidense acusó el golpe, entregando el siguiente juego en blanco y Nadal, ya intratable, se hizo con el partido.